Es una acción absolutamente política. En el gobierno califican de político el paro cívico declarado por el CONADE para el 21 de agosto. Dicen que esta medida de presión coincide con el momento electoral y lo único que ocasionará es hacer daño al aparato productivo nacional. El canciller Diego Pari criticó la decisión del CONADE, medida que lo único que busca es evitar las elecciones generales. Sería prudente que más bien quienes están promoviendo este paro se preparen para las elecciones, apoyen a sus candidatos y hagan la campaña que corresponde y no usen las instituciones cívicas para hacer activismo político. En la oposición del diputado Rafael Quispe considera que las fechas establecidas por el CONADE son una estrategia para presionar al Tribunal Supremo Electoral pero también al binomio oficialista. Este sabes que no solamente es un tema de paro, es un mensaje a Evo Morales y al tribunal. Mira, el pueblo está movilizado y en las calles le vamos a demostrar que vamos a hacer respetar nuestro voto.